Añoranzas de electricistas de Víctor Manuel Sánchez La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presencia. Comenzamos. Bueno, una de las cosas interesantes de este libro fue que fue el único libro que yo encontré en aquella época sobre sindicatos electricistas. No hay, no hay muchos libros. En realidad son pocos que escriban sobre sindicatos electricistas. Y entonces yo cada mes que pasaba me iba a sumar a la librería La Grande y el sótano para ver si no había aparecido otro libro sobre trabajadores electricistas y sobre industria eléctrica. Este en especial es producto de la existencia de la tendencia democrática. Está basado básicamente, lo dice, déjenme ver si lo dice al principio o al final. Lo indica cuando menciona las fuentes básicas de la investigación. Es una obra que está basada en la revista Solidaridad. está basada en la revista Suter y de la CTM, en entrevistas con trabajadores y dirigentes del Suter. Entonces, básicamente, material del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana que años después formaría la tendencia democrática. Eso está claro en esta advertencia, en este reconocimiento de qué materiales básicos se usaron. Y se agradece porque desde el primer planteamiento, se nos está indicando que los trabajadores electricistas democráticos que le da título al libro son esos. Entonces, no hay problema, porque indaguemos algunas precisiones del asunto. La revista Solidaridad del 50 al 72 es base de la investigación, la revista Lux, el Semariano CTM, porque la CTM y el Sindicato Nacional no tuvieron periódico o revista, y los informes de labores de la CFE. se visitaron algunas secciones sindicales para investigación de campo, y se ha tenido contacto permanente con los líderes sindicales de la corriente democrática. Y agradece particularmente a don Rafael Galván, quien ha dedicado muchas horas a la revisión de este texto, de este texto, y ha hecho aportaciones muy valiosas. Este es el punto de este surgimiento de este libro basado en, insisto, en una postura clara que lleva desde el nombre, es decir, la Fentíe después de la Confederación Nacional de Electricistas y similares fundada por el ESME, surge la Fentíe y luego la Fentíe. De ahí viene el antecedente, no le toman en cuenta, no nos dicen con claridad que la Confederación Nacional de Electricistas CNE o CNES haya sido una federación o confederación demócrata dispuesta a consolidar esta confederación en todo el país. Hasta que no surge la federación que va a dirigir Rafael Calván, este libro no se le va a llamar Insurgencia y Democracia en los sindicatos electricistas. es decir, es la federación y propiamente hemos comentado ya que del 40 al 50 el sindicato mayoritario siempre fue el del ESME con la Mexican Lion Power Company y la American Foreign con empresas aisladas y que aunque agrupó a los demás trabajadores no los agrupó en un solo organismo. en cambio los del ESME siempre subieron en la mexicana Lion Power Company para 1950 había 1634 electricistas en CFE 4.974 en la compañía de luz y 2.850 en American Foreign en compañía eléctrica de Chapala no queda claro bueno parece que son 839 y en otras 6177 la fuente es un libro de Cristóbal Lara Botel bueno los sindicatos nunca nos mencione detalladamente porque son independientes y democráticos porque no habla de los estatutos simplemente considerados que son de la federación y por eso ya son democráticos e independientes ya son electricistas e insurgencia obrero y son independientes insistimos no nos habla de los estatutos no nos habla de la lucha dice por ejemplo el Esme sin duda era el más importante pero el que más había perdido su tradición democrática en tanto que las otras dos federaciones estaban integradas por pequeños sindicatos de empresas que libres depresiones patronales para corromper a los líderes habían podido escapar a una influencia que se extendió en casi todo el sindicalismo mexicano como consecuencia de una triple alianza además los dirigentes de la CENTICE habían definido un proyecto político sindical que contemplaba la reorganización de los trabajadores y de la industria eléctrica sino también del movimiento obrero en su conjunto esta es la historia de esa corriente democrática en los años 50 72 la política eléctrica se mantuvo que arranca abierta hicieron una película una perdón política en materia de energéticos con tarijas especiales con desarrollo de las empresas con integración administrativa se han expresado las fuerzas sociales que en diferentes etapas venían formando al Estado no 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 o es o o o pero se fueron resolviendo de manera pausada. En los años 50, la corriente democrática de electricistas había planteado la necesidad de tener una política nacional de energéticos que incluyera la CFE y tuviera una meta para fortalecer la independencia económica nacional. En vez de transferir solamente recursos al sector privado. Es una época en que la industria eléctrica tiene un crecimiento muy acelerado. Su capacidad instalada se sextuplica del 51 al 72 y la generación de electricidad crece rápidamente, lo que indica una mejora en la productividad y un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada. Aquí señala que solamente en materia de industria eléctrica se contempla la Fentice, y sin embargo sabemos que del 50 al 60 las puntualizaciones posiciones claras y abiertas sobre la industria eléctrica, están como referente en la revista Locus. Y el cuadro pues obviamente señala cómo creció la electricidad en general y no en particular. No, no, no. Se empezaron a comprar ya pequeñas empresas por parte del Estado. Y por supuesto destacaba The Mexican Lion Power Company Limited por el capital porque era propietaria de cuatro empresas subsidiarias con las que formaba el sistema interconectado del centro, que era sin duda el más importante del país y que aproximadamente contaba con una capacidad instalada propia de 378.495 kilowatts, 27% del total. Recibía además 130.000 kilowatts adicionales por parte de CFE y daba servicio a México, Texcoco, Toluca, Pachuca, Cuernavaca, Tascuiguala y Cuauhto. La American Foreign era propietaria de la compañía impulsora y controlaba sobre eso una serie de empresas y sistemas total o parcialmente. En 1950 la impulsora representaba el 14% de la capacidad instalada. Lo demás era una diversidad de empresas aisladas, irregulares en el servicio, ubicación fuera de las zonas de distribución, etc. Un grupo no es pequeño, las constituyen las plantas, creaban servicio mixto, o sea, público y privado, y la CFE absorbió muchas de las pequeñas empresas al servicio. Público. El sector estatal estaba integrado básicamente por dos empresas, la compañía federal de electricidad y la nueva compañía eléctrica de Chapala. Las instalaciones de CFE se ubicaban en 20 estados de la república y la compañía eléctrica de Chapala en Jalisco, Michoacán y Nayarit. En 1951 la empresa más fuerte era Unescan Lion Power Company Limited y en segundo lugar se encontraba ya la CFE con 19.28 de capacidad instalada. Entre 52 y 58 entraron en operación plantas con capacidad de casi un millón de kilowatt asegurando el desarrollo el 30% anual en tanto que la impulsora de empresas eléctricas aumentó su capacidad en 67.000 kilowatts y la compañía mexicana en 160 kilowatts. Es una década de crecimiento para los tres modelos que había ahí. Todas las décadas siguió siendo la empresa más grande de la compañía de luz y luego la American Forum y luego Comisión Federal. CFE en ese gran periodo generaba para venderle en bloque a la compañía mexicana y pues nos damos cuenta que está generando solamente para CFE Acompañar el bus revendía en su zona de influencia y las tarifas eléctricas estaban un poco caóticas según cada empresa. Habría que poner un orden un rigor a ese tipo de situaciones además de unificar las frecuencias porque hemos dicho que Compañía de Luz generaba a una frecuencia CFE a otra y American Forum a otra. Aún así el presidente Miguel Alemán le dio una prórroga en su concesión anterior de la mezcla de la mezcla leyen pagos. Cuando la nacionalización según este texto de Silvia Gómez Tagre los más interesados en ella era el sindicato de la federación estaba incluido en sus programas de acciones y de lucha perdón y habían convencido a la CTM de que estuviera también en ese punto las demandas de nacionalización afectada. Según se veía en aquella época la nacionalización afectaba a intereses del capital. La Cana siempre estaba de acuerdo con decían de Cana Sintra que la verdad es que no había ni podría haber capital privado que se interesara en invertir para la producción en el servicio público eléctrico. Hace muchos años que en América Info ya no invertía. Hace muchos años que de México en la ya no invertía. y aparentemente estaban viviendo de lo que gozaban con esas con esas instalaciones. No se puede negar la trascendencia de la medida para el desarrollo del país. se permitió que el estado tuviera el control casi total de los energéticos petróleo uranio y electricidad y cuando menos en principio sentó las bases para lograr una mayor independencia nacional. El sector democrático de los sindicatos electricistas representado por la Fentice y luego por el Ester por lo que desde el inicio criticaron la administración pública de esta industria y demandaron la participación de los trabajadores. democráticos es decir, para esta autora solo los sindicatos democráticos de la Fentice estaban preocupados por la nacionalización. sin sin embargo, cuando uno revisa el contrato colectivo y en especial la revista LUX, se encuentran discursos y pronunciamientos detallados por la nacionalización de la industria eléctrica. Ese era el punto el 23 de diciembre se detalla el decreto de López Mateos y que va a cabo la nacionalización y la ley reglamentaria. El primer objetivo va a ser la integración de la industria eléctrica y por lo tanto también la unificación de los sindicatos electricistas. Eso va a mostrar las grandes diferencias entre los sindicatos los tres sindicatos electricistas existentes. se crearon tres grandes grupos de empresas la CFE y sus 22 empresas filiales. B la compañía de luz y fuerza del centro y C la nueva compañía eléctrica de Chapala y sus filiales. con cada una se empezó a trabajar la reestructuración. Desde CFE se dictó una postura y se inicia el manejo de esa postura y de esa posición. Se inicia el proceso en 1964 cuando IEMSA la impulsora y la nueva compañía eléctrica absorben cada una varias empresas menores creando así tres grandes empresas. Más tarde se suprimieron los consejos de administración de esas tres empresas y el director de la CFE fue nombrado único administrador. Guillermo Martínez Domínguez es el creador de ese proceso de reestructuración de la industria eléctrica que incluye por supuesto la bonificación de los contratos colectivos. Quien va a llevar una política clara tajante directa cotidiana es Guillermo Martínez Domínguez desde la CFE. la CFE progresó rápidamente en la unificación de sus filiales hasta que el 14 de agosto de 1967 se ordenó la liquidación de sus 19 empresas filiales. Esta liquidación concluyó en 1969 cuando fueron transferidos todos los bienes deudas y concesiones a la CFE. De más de 40 empresas se logró la unificación en una sola. en 1960 el gobierno adquirió la mayoría de las acciones de Mexican Lion Power Company que ya se llamaba Compaña Mexicana de Luz y sus filiales y quedó en posición del 95% de las acciones comunes y 75% de las preferentes. En por este motivo no se alcanza a la plena nacionalización sino hasta 1975. En 1963 la Compañía de los y Fuerza del Suroeste cambió su denominación para ser Compañía de Luz y Fuerza del Centro y por acuerdo presidencial se convierte en propietaria de las acciones de todas las demás empresas del grupo quedando todas filiales. En 65 el director de CFE fue nombrado también consejero delegado de la Compañía de Luz y a partir de ahí quien dirigía propiamente Compañía de Luz era el director de CFE se adhirieron las operaciones de operación sistema para todas las plantas de Compañía de Luz entre 68 y 69 se hizo una gran reestructuración de la industria perdón de Compañía de Luz y al final del ciclo solo quedaban dos empresas CFE y Compañía de Luz y Fuerza del Centro con un director y un subdirector en ambas había tres sindicatos el externo nacional y el esmen y los problemas con ellos van a ser tratadas en este texto rápidamente nos pone unos cuadros donde no tenemos nada que revelar que interpretar que decir sino como las compañías crecieron igual una cantidad de usuarios que atendía la empresa había en 62 6113 778 usuarios consumidores y en 12.876 poblaciones señala a ella que faltó un programa de planeación energética y que esa fue la falla principal laguna verde y el desarrollo de industria nuclear ha tenido demasiados altibajos sino se le ha dado una importancia que amerite la industria nuclear los pasivos laborales de CFE es uno de los principales problemas que tiene Comisión Federal de Electricidad y y se mantiene una crisis permanente por el alto precio que se pagó a las empresas por la tardiente relación y por el costo de la electricidad rural por las tarifas eléctricas que no fueron modificadas por los créditos internacionales obtenidos y por el aumento desproporcionado en los costos de operación esto no lo ha entendido el gobierno en esa época y tiene sumida a la industria eléctrica en una permanente crisis tiene una deuda consolidada en la México en la por 822 millones de pesos y pagó 650 millones por 95% de las acciones comunes y 75% de las referentes no se ha terminado de pagar solamente 62 millones fueron pagadas de contar bueno la situación es que son tres empresas siguen actuando de manera autónoma sigue siendo la más fuerte compañía de luz sin crecimiento Comisión Federal de Electricidad están los cuadros donde aseguran eso el gasto de operación sigue siendo lo más pesado en las tres empresas quienes han defendido la nacionalización son los electricistas democráticos y no los dejaron trasladarse a otras zonas a donde se abrían divisiones en CFE siempre los dejaron en su zona de trabajo ahí empezaron los problemas entre las diversas secciones sindicales los ingresos insuficientes de las empresas estatales se explican por los bajos precios de venta de la energía y por la estructura de las tarifas en 62 entraron en vigor nuevas tarifas eléctricas nacionales que pretendían entre otras cosas sanear la situación financiera de la industria pero el criterio fue el de favorecer los grandes consumidores es es decir se mantuvo la idea de venderle barato a grandes consumidores como en este caso compañía de luz y caro a los demás durante todo este periodo siempre se le vendió de manera preferente la energía eléctrica de CFE acompañada de luz de cierta forma aquí se valoriza de una manera una empresa y a la otra a partir del gran desarrollo de la industria eléctrica de 1950 la intervención de empresas privadas dejó una serie de graves problemas estructurales la nacionalización fue indudablemente una medida muy importante para el Estado mexicano en la idea de controlar los energéticos fundamentalmente electricidad petróleo y uranio pero el desarrollo de la industria eléctrica de muchos aspectos no ha respondido a un proyecto único a pesar del mayor volumen de recursos que manejó CFE desde 1962 y de que tuvo un gran dinamismo su participación en el PIB fue insuficiente de 3 al 4% en tanto que la industria manufacturera creció del 64 al 77% ahora la industria eléctrica es antes de la nacionalización se encuentra en crisis según el tamaño de la empresa CFE no ha sido compensada con una política de tarifas correcta y con aumentos en la producción inversión de tal manera que sea un equilibrio considerable se ha optado por el servicio elevado el monto de la deuda y se ha enajenado la industria nuevamente al capital extranjero ya que el financiamiento ha sido condicionado no solo en aspectos técnicos y económicos sino también en la política laboral la integración administrativa de la industria eléctrica la unificación sindical y la participación de los trabajadores en la administración de la empresa fueron demandas corrientes de todos los trabajadores que no se cumplieron ambos sindicatos que hacen parte de la estructura y reestructuración de la industria eléctrica trata muy brevemente los años 50 del ESME muy brevemente no indica bien cuál fue el delito mayor de el ESME sin incapacidad política para lograr su autonomía su independencia sindical de cierta forma se impusieron los líderes sindicales en el ESME aunque democráticamente eso habría que decirlo y del lado del de la féntice como sabemos nunca hubo cambio de dirigentes en el ESME nunca siempre hubo cambio de dirigentes excepto en la década del 42 al 52 y en el 20 nunca estaba permitida la reelección y Rafael Galván siempre se religió en esta dirección de electricistas yo he anotado una postura interesante de los años 20 cuando creció la primera federación o confederación de electricistas porque se imponía de fuerza y por política de imposición pues los objetivos de la CROM el ESME como Luis Morones había sido parte del ESME negocia y le pide que no se meta la CROM a la confederación que le permite crecer que solo van a organizar a electricistas y se da un pacto de honor y van creciendo el charrismo sindical del cual traté en este libro en cuatro párrafos dice que se dio precisamente en los años 50 en tiempos de la guerra de Corea y con el presidente Luis Cortines ahí se da en la CFE pero no indica cómo funciona democráticamente en los otros sindicatos del 50 a 60 dice que la posición de izquierda queda fuera del juego en 52 que los sindicatos de insurgencia sindical estaban fuera del PRI y que el control burocrático se da en la CTN y en la UGOSEM no detalla otros lugares y otras situaciones habla de la devaluación del peso de 54 y cómo afectó y cómo se dieron otras organizaciones y cómo en el movimiento obrero se consolidó una organización permanente a partir de la CRUC y en 58 la crisis económica hacen que se unifiquen otros trabajadores por ejemplo los telegrafistas las secciones 34 y 35 del sindicato pedrolero y que el centro también se organizaba para remontar la democracia surge surge Vallejo en sindicato ferrocarrilero unifica posiciones del partido comunista del partido popular del partido obrero campesino que se unen y se unen a Vallejo porque sin Vallejo el sindicato ferrocarrilero poco podía avanzar y se crea una coalición con un verdadero programa político la represión se acentúa con los ferrocarrileros hay un paro el 3 de abril y el día 15 de ese mes dispersos y derrotados al trabajo vuelven y se elegía un nuevo secretario general se temista alfredo a favela dice la derrota del movimiento obrero ferrocarrilero fue defensiva definitiva en el desarrollo de la insurgencia sindical algunos afiliados al PCM se fueron marginando del movimiento obrero en parte por sus propios errores y por el feroz anticomunismo de las centrales obreras oficiales como el búho bueno discrepamos nosotros acá porque como hemos dicho en el ESMED siempre ha habido elecciones cada año y se elige el comité central y se eligen sus comisiones y se elige la otra mitad del comité central y en este punto tenemos que entender que hay una gran diferencia de la postura que tenemos respecto al libro es el debate principal siempre va a ser Vallejo y entonces la pregunta que uno hace que estaban que se estaba sucediendo precisamente mientras estaba el movimiento sindical ferrocarrilero y los otros sindicatos electricistas junto con el ESME parece que lo que sucede aquí es que es una relación entre dos grandes sindicatos el ferrocarrilero y el electricista del cual va a salir una gran postura apoyas o no críticas o no estás en contra o no de presidencia Vallejo estuvo en contra del presidente y pidió solidaridad en la huelga a la que convocó en aquellos años se la pidió directamente a los sindicatos electricistas y el único que ofreció dar ese apoyo político y económico pues finalmente no lo se da una ruptura Rafael Galván nada nada se supo de él ni de su confederación y entonces la discrepancia entre sindicatos democráticos entre la insurgencia sindical y sindicatos independientes fue muy fuerte dice Sánchez de lín secretario general de aquella época pero no le correspondía que el ESMEN no podía por ningún motivo apoyar la huelga o el paro general de los ferrocarrileros dice Vallejo que estaba estaba en la oportunidad y con capacidad plena de apoyar la huelga no se apoyó y Demetro Vallejo fue encarcelado en Lecumberri y la huelga se acabó de Pedro Corrileros es un debate que tendríamos que ubicar bien a esta autora que dice que el sindicalismo democrático electricista solo está donde estaba Vallejo el ESME siempre estuvo pero al parecer de Silvia como estable no fue democrático no fue independiente y no fue revolucionario el punto que coincide que cierra y que plantea la polémica es precisamente el paro la huelga del sindicalismo perro guarilero dirigido por Demetro Vallejo se nos acabó el tiempo justo en un punto lo donde se pone en crisis la postura de los sindicatos de la época que es la huelga y la solididad solicitada por Demetro Vallejo no hubo solidaridad de ningún tipo y ameritaba un paro que no se hizo que sepamos la única vez que se ha pedido solidaridad efectiva es en la huelga convocada por Demetro Vallejo y en la cual no hubo nada de solidaridad asusten nos vemos hasta el otro lunes con otra añoranza de electricistas muchas gracias adiós adiós que no 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 Gracias.